El llamado que hace la Iglesia de esta clase de desgracias. ¿Y a las 11? Bueno, en primer lugar, nuestra cercanía con la víctima, orando por ella y acompañando a su familia. Creo yo que es lo primero que la Iglesia debe hacer, hacerse cercana a estas tragedias. Y también un llamado a la responsabilidad de todos los guiadores, de todos los guiadores. El utilizar alcohol, el ingerir alcohol tiene riesgos muy grandes. O sea, alcohol en exceso, quiero decir. Tiene riesgos muy graves, ¿verdad? Lleva a perder la conciencia, pero trae otros males añadidos. O sea, al mal de un embriaguez se agregan otros males. Como por ejemplo, hablar cosas que uno no debe hablar, hacer cosas que uno no debe de hacer. Se desinhibe la persona, se descontrola, hasta tal grado que ocurren desgracias como un accidente que mata a una persona. Entonces, un llamado para todos los que manejan, que nunca lo hagan con copas arriba. Y también a la autoridad, pues para que ponga unas sanciones estrictas. Estrictas, darán castigos a las personas que se les sorprenda manejando una estabilidad. Como nuestros amigos del norte, que son muy duros. Es lo que se necesita también. ¿Se ocupa entonces que vuelvan los retenes antiávres? ¿Los retenes antiávres? Yo pienso que sí, es algo bueno, es algo me parece bueno, claro, también con la prudencia que debe ser esto. Pero yo pienso que deben de ponerse ciertos retenes, por supuesto. El alcohol es muchísimo, el que se ingiere en la ciudad y se necesita un control. No hay control en ese sentido. ¿Cómo? No habrá un control en ese sentido de la venta de bienes sin licorias. Bueno, o sea, hay horarios y todo ello, pero nosotros sabemos cómo las personas se las pueden ingerir para tomar. ¿El control sería personal? El control debe ser, o sea, por parte de tránsito deben hacerlo suyo, que son retenes, pues para que la gente respete más estas leyes. Oiga, pero no es un sistema de evo.